¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Deportivo, comenzando en un día fantástico que tenemos en la ciudad de Río Cuarto. Un otoño muy benévolo, va a ser una semana que va a ir a temperatura de más a menos ya para jueves y viernes. No vamos a superar los 20, mínimas de 4, de 5. Así que este otoño que viene siendo creo que muy bienaventurado, hasta esta semana va a comenzar a descomponerse, a estar un poco más frío y corresponderse también a lo que es el fin de abril, el principio de mayo y muchas cuestiones climáticas muy parecidas en esta época del año justamente. Época del año que tiene mucha actividad, que tiene cuestiones de gran valor, de gran importancia. Si uno piensa lo que pasa en el Fútbol de Europa, bueno, ya la recta final de los torneos más importantes, de la Champions, partidos para mañana, partidos para el miércoles, de la Europa League con las semifinales, pensando, bueno, en las finales de cada uno de los torneos, también con la Conference League Cup, lo que pasó en el fútbol español, por ejemplo, con el título de la Copa del Rey de Sevilla. Bueno, ya estaremos con todo eso porque es verdaderamente importante el torneo de primera división del fútbol argentino, con estudiantes del Atlético en Racing, bueno, creo que por, no sé si lejos, pero sí los mejores equipos de este campeonato, con River, que ayer empató, un partido que era a todas luces ganable con Atlético Tucumán, un Boca que le cuesta horrores ganar, pero gana, y bueno, se mantiene con esperanza porque será esta semana también semana de Copa Libertadores, y viajar a San Pablo para jugar con Corinthians, y emular lo que fue la final del año 2012 con triunfo del conjunto timado en aquel momento. Bueno, son todas las cuestiones y las variantes y variables que tenemos justamente en esta semana, muy pero muy particular, y por supuesto, el torneo de la Primera Nacional, con estudiantes que sigue invicto en Lera Vázquez, con estos siete partidos, cuatro empates, tres ganados, estar en zona de clasificación, y con ese sabor de haber traído un buen punto Villa Crespo, pero sabiendo también que se podía haber ganado tranquilamente, fundamentalmente con una jugada muy clara que tuvo Marco Germán por el segundo tiempo, promediando un buen centro del sector izquierdo, y llegó, bueno, como tenía que llegar un volante delantero, lamentablemente se fue muy cerca esa definición que le hubiese permitido a estudiantes ganar el partido, Vigo también estuvo muy bien, creo que el empate fue justo allí en la capital federal. Por eso arrancamos con eso, Marce, te voy saludando en esta bonita jornada, porque estás con uno de los que mencionábamos recién. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos. Abrazo grande a los seguidores del Deportivo, tal como lo decías con Marco Germán, vamos a estar dialogando en la tarde de hoy, protagonista de la igualdad y este buen presente de estudiantes y la nueva gestión de Marcelo Vázquez como entrenador del Celeste. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos por este momento. ¿Qué análisis podés hacer de estudiantes y de este presente? Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y yo veo un análisis muy bueno, porque vamos creciendo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, el equipo se va solidificando, va creciendo, va agarrando ritmo, y creo que vamos en un buen camino, vamos hacia arriba, porque como lo vemos en la tabla, arrancamos abajo, pero pasito a pasito nos vamos metiendo entre los primeros. Bueno, te ha tocado llegar en julio del año pasado, te ha tocado trabajar ya con tres entrenadores, tal vez el caso de Toro Acuña, del Chepe y ahora de Marcelo. Bueno, ¿qué te pide particularmente Marcelo en esta etapa tan particular y sabiendo todo lo que significa Marcelo en la institución? Sí, la verdad que he trabajado con los tres, los tres muy buenos entrenadores, me han dejado grande enseñanza, grande aprendizaje, y hoy el día a día, hablando con Marcelo, más que nada me pide que haga la banda, que haga mucho mano a mano, me hace hincapié en el mano a mano, en el I de vuelta, y que tire diagonales, sobre todo atrás del tanque Silva, que es el actual 9 ahora, tirar diagonal atrás de él, buscar la peinada, y mucho por afuera, la velocidad, para explotar eso que es mi característica. Bueno, ¿podés explotar ahora lo que en su momento también te trajo acá a Río Cuarto, en su momento, digamos, un pasado en Atlético Rafaela, antes en Paraná Campaña? Sí, la verdad que sí, más que nada la característica mía era la velocidad, explotar los espacios atrás de los laterales, atrás de los centrales, y gracias a Dios, a poquito, Marcelo me va dando la confianza, me la estoy ganando día a día en los entrenamientos y en todo, y la podemos aprovechar en los partidos después, como se ven los resultados. ¿Qué ha cambiado estudiante para esta racha? ¿Cuál fue el click? Yo creo que la intensidad del juego, más que nada, Marcelo nos caracteriza porque tenemos que ser un equipo muy intenso, ni bien perdemos la pelota, ir a presionar, tenerla y jugar, atacar, 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 lo que Marcelo quiere es mucha, mucha intensidad. Bueno, se han logrado muy buenos resultados, pero incluso algunos puntos que se podrían haber logrado, digamos, quizás hasta los 3 en algunos partidos, como el caso de Santa Marina, por así. Sí, la verdad que sí, es un muy buen nivel de juego que estamos teniendo, pero por ahí nos falta un poquito concretar arriba, falta terminar alguna jugada o por ahí la suerte, estamos llegando muy bien al área y no podemos terminar la jugada que se ha visto en el último partido, pero como siempre es importante sumar y no son 3, son 1, pero se suma, eso es importante. Bueno, si viene un equipo que es tan intenso, que también hay que ser paciente, digo, porque tiene mucha trayectoria, mucho recorrido. Bien, ya volveremos con algunos problemitas técnicos para ir solucionándolo, hablando con Marco Germán, bueno, evidentemente de lo que implica o lo que ha sido un gran cambio futbolístico de estudiantes. Esto ha quedado claro y reflejado en, bueno, un montón de situaciones que hacen que hoy el equipo de Vázquez esté, bueno, como esté, y en este lugar de la tabla, creo de privilegio, acorde a, bueno, a cómo se dio el comienzo, básicamente, con algunas dudas en lo futbolístico, hasta en lo ánímico. Pensemos que ese lapso que fue, la derrota con San Martín en Tucumán, lo que fue la derrota como local frente a Defensores de Belgrano, y la salida de Flores y rápidamente prepararse para un partido como era aquel con Brown de Aderogué, bueno, era un momento, no digo crítico ni mucho menos, pero sí para tomarlo con mucha importancia y con esto de, bueno, encontrar la raíz futbolística rápido y también desde lo espiritual y también las ganas y el convencimiento que la cosa se podía y, bueno, fue lo que hizo Vázquez y me parece que ahí comenzó a tejerse esta buena racha que evidentemente lo puntúa el conjunto celeste mucho más arriba en la tabla de posiciones, liderada por Belgrano, que viene el Pirata con una fecha libre, pero sabiendo que su inmediato perseguidor, San Martín Tucumán, se comió cuatro, ni más ni menos, que con Miten de Santiago del Estero en Tucumán, en la Ciudadela, perdiendo el equipo que viene en segundo de manera muy categórica contra el que venía último hasta hace un par de semanas. Esto es la primera nacional, de esta manera es como tiene que ir interpretándose, que no importa que vengas primero, que vengas segundo, tercero, cuarto, el lugar que sea, que todos los partidos son complejos, que todos son difíciles, no descubro nada al decir esto, se gana siempre con márgenes muy escasos sacando algunos partidos, de hecho, si pensamos en Belgrano es un equipo que empató un partido, que perdió el restante, que ganó nueve, pero esos nueve los ganó, si no me equivoco, todos por la mínima. Entonces creo que un poco entendemos así lo que es este campeonato y la manera en la cual se tiene que ir pensando e interpretando fundamentalmente del lado de estudiantes, al menos, que es lo que nos compete. Hacemos la pausa rápido y tratamos de vuelta de comunicarnos con Marco Germán y el móvil en esta jornada bonita de lunes, comenzando la semana 2 y 10 aquí en la ciudad de Río Cuarto. La pausa, ya estamos. Bien, Marce, creo que ahora sí puedo volver contigo, charlando con Marco Germán y, bueno, el momento del futbolista entrerriano, positivo, bueno, jugando, hablando de lo que fue un poco el empate del último ensayo frente a Atlanta. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, se viene ahora San Martín de San Juan, decíamos uno de los rivales con muchas trayectorias, con mucho recorrido y los que hay que ser pacientes de que hay que trabajar los 90 minutos. Sí, totalmente. San Martín es un rival que ya ha estado en primera y es un rival que hay que ir trabajando, como decís vos, los 90 minutos va a ser un partido largo, como vienen siendo los rivales anteriores. Son todos rivales jerarquía, así que no hay que confiarse y hay que trabajarlo de minuto a minuto. Bueno, ya han pasado 12 fechas, que ni más ni menos que el tercio del torneo de las 36, que van a estar jugándose. ¿Con qué te has encontrado en el torneo? Digo porque le da posibilidad a 13, 14 equipos, ya sea por el ascenso directo y los otros que clasifican por el segundo ascenso. ¿Qué análisis podés hacer del torneo en sí? Más que nada es que puede estar cualquiera. En un momento nos encontramos allá abajo de la tabla, ahora nos encontramos allá arriba peleando los primeros puestos. Ganá uno o dos partidos y te metés en el pelotón, que es lo que queremos nosotros, estar ahí arriba peleando casi todo el torneo. Y bueno, estar confiado en un torneo largo que se va a definir sobre el final, porque cualquiera ganando dos o tres partidos se puede meter ahí arriba y hay que tener paciencia. Bueno, un poco la muestra fue de lo que ocurrió con San Martín de Tucumán. Mitre venía abajo y le terminó ganando a uno de los encomprados. Totalmente, totalmente. Cualquiera puede al batacazo, son todo equipos fuertes. No hay que ir confiados, sino hay que ir siempre con humildad y trabajarlo minuto a minuto a todos los partidos. Bueno, y San Martín, ¿qué han visto? ¿Qué han podido hablar con Marcelo? Seguramente van a trabajar más in extenso la semana. Sí, no hemos hablado tanto porque recién volvimos hoy, volvimos a los entrenamientos hoy, lunes, y más que nada nos enfocamos en el regenerativo. Pero a partir de mañana ya el DT no va a decir lo que piensa del rival y ya vamos a empezar a trabajarlo. Javi, ¿alguna inquietud con Germán? Sí, lo primero, Marce, pensando que es, digamos, delantero de vocación, Marcos, si le toca por ahí hacer una función de volante o de mucho más sacrificio, ¿cómo lo toma? Al margen de que es lo que pide un poco Marcelo Vázquez, pero ¿cómo toma eso? No, no hemos tenido la posibilidad, se nos ha cortado el contacto con Javi. Bueno, un partido que se viene, como lo decíamos, lo de San Martín de San Juan, ¿cómo ha sido la adaptación estos 6, 7 meses que ya llevas en la ciudad? No, la verdad muy lindo, la ciudad me ha tratado muy bien, me siento muy cómodo, lo mismo que mi compañero de equipo, con el plantel, es un plantel muy hermoso, es un grupo muy unido, que estamos todos con la posibilidad, el que entra demuestra que puede jugar, estamos a todo el mismo nivel, así que eso es lo que nos caracteriza, es un plantel muy unido y que estamos todos en el mismo camino. Bueno, sí, vamos a tratar nuevamente de conectar, lo sumo a la conversación al querido Javi. ¿Me escuchas, Marcelo? ¿Alguna inquietud para...? Sí, te escucho, Javi. Ah, bueno, bueno, te decía, Marcelo, para preguntarle recién a Marcos, que es naturalmente delantero, pero que luego le toca hacer por ahí una función de mucho más sacrificio, de más volante, ¿no?, de estar prácticamente en las dos áreas, ¿cómo lo toma, digamos, cierto cambio posicional de su origen en cuanto a lo que se puede mostrar en la cancha? Bueno, nos pregunta Javi, de los cambios posicionales que te han tocado a esta nueva etapa, que te piden con intensidad, que seas el extremo que viene por detrás de Silva. Sí, la verdad que sí, Marcelo, ahora más que nada, me tiró por la izquierda el último partido, por una formación que tenía en ellos, que el 4 pasaba mucho el ataque, que era muy intenso, y bueno, era marcar y a la vez atacarlo, porque tenía poco retroceso, y después me tiró por derecha, que es donde me siento más cómodo, para que le haga también el 1 contra 1, porque había empezado a pasar el 3. Pero la verdad que me gusta el juego, porque mucha intensidad y sacrificio, y me gusta ir y volver, ir y volver, y es donde me siento cómodo por la banda. Esta intensidad o ese juego, obliga o le da la posibilidad, le otorga la posibilidad, a que sean los primeros defensores que tiene el equipo. Sí, totalmente, los delanteros, como dicen siempre, somos los primeros defensores, lo que le damos, cuándo vamos a presionar, cuándo nos quedamos, y es un sacrificio muy grande, ir y volver, ir y volver, pero yo creo que estamos preparados para hacerlo el mayor tiempo posible. Javi, ¿algo más? Sí, lo último, y casi por curiosidad, que nos cuente Marcos, de qué se trata Colonia Santa María, que es su origen, su lugar de nacimiento, allí en Entre Ríos. Bueno, que nos cuente qué es Colonia Santa María, tu lugar de origen. Sí, la verdad que la aldea, es un lugarcito de 300 habitantes, somos muy pocos, es toda una familia, somos muy unidos, costumbre muy alemana, de las comidas, las tradiciones, los feriados, la verdad que es un pueblito que lo llevo en el corazón, y que cuando puedo voy a visitarlo, porque es muy agradable poder estar ahí con mi familia, y con todos los seres queridos del lugar. ¿Allá quién quedó? Quedó mis padres, mis abuelos, mis bisabuelas, que todavía están vivas, y gracias a Dios, tengo un montón de amigos, así que siempre que puedo ir, ellos me esperan con los brazos abiertos, y me reciben de una manera muy linda. Bueno, y la zona, sí, Javi. No, bueno, habla de comida, ¿qué es lo que primero nos puede, que tan rica comida alemana, qué nos puede decir? Bueno, de tan rica comida alemana, ¿qué nos puede decir? Y tan los piroc, alguna que otra sopa, los por ahí, los strudel, todo con lo que es, más que nada los, bueno, los ñoquis con crema, con queso, todo mezcla diferente, que vos decís, que no lo he escuchado en ningún lado, y agridulce, mucha comida agridulce, también los piroc, así que ahí para buscar. Todo lo que viene en la zona del Volga, viene para Santa María. Sí, es eso. Nos queda cerca Belgrano, en la cumbrecita, que hay que comprar. He ido a la cumbrecita, he leído un poco de comidas, y es lo más parecido que hay, tipo comida, todo lo que es cerveza artesanal, y eso. Bueno, nos dio una verdadera clase. Totalmente. Y más esta obra, que todavía no hemos pasado por el almuerzo, querido Borracín, bueno. Estamos prestos para la comida. Tomamos nota con Marcos, que bueno, es una cuestión no menor, de cómo es su origen. Gracias Marci, y gracias a Marcos. Abrazo grande, muchas gracias. Bien, hablando con Marco Germán, de fútbol y de otras cuestiones, ¿no? Colonia Santa María, son más o menos 500 habitantes, por lo que le díamos del censo del año 2010, afincados los alemanes del Volga, serían suerte de alemanes nacidos en Rusia, o sea, de origen alemán, pero ruso de nacimiento, alemanes del Volga, el Volga es el río que está justamente en la ciudad de Volgogrado, y que pasa por allí, un extenso y caudaloso. Bueno, que han sido desperdiciados por gran parte del mundo, y bueno, gran parte cayó justamente en la provincia de Entre Ríos, y fundaron Colonia Santa María, y bueno, costumbres arraigadas de las tradiciones, y muchas cuestiones que hacen, bueno, a esto tan particular, ¿no? cada futbolista tiene una historia, lo decimos siempre, y este plantel de estudiantes, bueno, guarda futbolistas de, bueno, varios lugares, de lugares diferentes, ¿no? Casi de todo, de norte, sur del país, Valbuena, creo que es de Fos de Iguazú, bueno, Marco Germán, este origen de Entre Ríos, Renzo Rainaga, nació en Puerto Deseado, Santa Cruz, pero que se vivió, que vivió toda la vida en Rosario, bueno, hay muchas historias que van, bueno, detrás de lo que pasa con cada futbolista. Al margen de todo esto, sabe estudiantes que tienen el viernes, por la noche, una prueba de las interesantes, de las que me parece son partidos que definen, no sé si para ver para qué está el conjunto de Marcelo Vázquez, pero por ahí lo podemos ir, y lo ganando, porque un triunfo es ya pensar de esos ocho lugares hacia arriba, con mucha más certeza, una derrota, bueno, por ahí es seguir en ese mismo lugar, un empate casi lo mismo, evidentemente hay variables en cada juego que nos hace entender cada una de las maneras, a las cuales entendemos el partido, pero en definitiva, creo que así es como tiene que tomarse este encuentro frente a los enjuagrinos de San Martín, 20 minutos de las 2, la pausa, ya venimos.